Las linternas se enredan en las ramas de un viejo árbol espiritual, el cual ha crecido en la montaña por miles de años. Nadie sabe por qué, pero este árbol es cuidado por... Ya adivinaste, los hermanos guardianes. Este es el CNE, el canal de noticias de espíritus. Soy su anfitrión, Chet Spiritman. La historia de hoy, o debería decir nuestra única historia, la huelga de los espíritus guardianes parece no tener fin. Los humanos han dejado de creer en nosotros. Después de lo que hemos hecho por ellos. Creer en la magia y en viejos espíritus se ha vuelto algo. Así es como me gusta. Ah, perfecto. ¡Chentú! ¿Qué? ¡Chentú! Mira, todas esas linternas. Los humanos deben estar pidiendo ayuda. No seas tonto, Yulei. Nadie nos ha pedido ayuda en mucho tiempo. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo explicas eso? Lo sabía, Chentú. Alguien intenta mandarnos un mensaje. ¡Yulei! ¡Quítate! ¡Ah, Yulei! Conoces las reglas, hermano. ¡Quítate! Es artificial. No se puede confiar en los humanos. Pero alguien nos necesita. Los humanos ya no nos quieren. Y ya sabemos que eso es un tipo de trampa. Los guardianes solían ir al mundo humano todo el tiempo. Los tiempos han cambiado. No lo entiendes. Es contra la ley. Él tiene razón. Hola, Vegetta. ¿Qué tal? Los humanos han cambiado. La mayoría ni siquiera saben que existimos. Y los que lo hacen son viejos y no los toman en serio. Pero este descubrimiento es ridículo. Deberíamos estar en el mundo humano ayudando a toda la gente posible. Así es como nos recordarán. Si seguimos así, no pasará mucho antes de que todo nuestro rastro desaparezca del mundo para siempre. Ah. Y mientras nos sentamos sin hacer nada. ¡Yulei, espera! Hermano, somos guardianes, ¿no jardineros? ¡Ay, madura! Sí que las cosas no son tan emocionantes como solían ser. Pero encontraremos algo más que sí. Solíamos hacer algo en los humanos. ¿Cómo puedes estar feliz sin hacer nada todo el día? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¿Eh? Oh, no, es Dean. Tranquilo. ¡Buen aterrizaje, jefe! Diputados, preséntenme. ¡El asistente del alcalde! ¡Mmm! ¡Y a los bebés poderosos! ¡Hola, granulón! ¡Al frente! ¡Hola, Dean! ¡Es bueno verte! ¡Las cosas están bien aquí! ¡La caja musical flotó! ¡Está justo ahí en el árbol! ¿Qué? ¿Una caja musical? ¿La tocaste? ¡Apuesto que sí! ¡Uy! No, definitivamente no la tocaste. No, no, no la toques. Dime, Dean, ¿qué haces aquí? ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Carta! Aquí tienes. Toma, directo del alcalde. ¡Wow! ¿Hicimos algo mal? Bueno, aún no. O tal vez sí. Amigos, megáfono, por favor. Aquí tienes, jefe. Queridos ciudadanos de espíritu, ¡Escuchen! ¿Cómo sabrán? Nuestra forma de vida como guardianes está bajo ataque. Por mucho tiempo hemos servido a los humanos y pensar en nosotros. ¿Pelearemos por esto? No, 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 no. ¡No! Es un hype, jefe. Recuerden, porque estamos en huelga. Somos espíritus unidos. Los humanos. Tal vez nos olviden, pero nosotros no. ¡Habrá de ustedes, espíritus! Y nos reuniremos en 15 minutos con el alcalde en la sala espíritu. Los atrasos serán castigados. ¿15 minutos? Así es. El alcalde dice salta, más te va a desaltar. Y no preguntes por qué, capricho. ¡Comfórtate! Bien, ¿en qué estaba? Ah, y lo más importante. ¿Qué hacer con los carteles que quedan de los guardianes en el mundo humano? Son los portales entre los mundos humano y espíritu y no deben ser usados. ¿Cuántos carteles hay colocados en el pueblo? ¿Mil? ¿Cien? ¿Solo uno? ¿Qué? Es patético. Es vergonzoso. Mi mamá tiene más fotos mías en su refrigerador. Terminemos con esto. Tuchen tú y tú, Yuley. ¿Eh? Beckett, ¿qué haces aquí? Dilo ya, viejo. Estaba en el vecindario y pensé en pasar a ver a los chicos. Uy, terciopelo. Bien. Eso nos ahorrará tiempo. Escuchen, para asegurarnos de que no usen estos carteles, yo mismo supervisaré su toque de queda nocturno. Espérenme a medianoche. Dijo medianoche. Es todo. Lindo sombrero, Beckett. Ya terminamos. Siguiente parada, sala espíritu. Por favor, mantenga sus manos, pies y alas dentro del móvil todo el tiempo. Oigan, alguien se sabe una canción. Silencio, diputados. Distraen al conductor. ¡Vallena! Esa fue la ballena. Mentiroso, mira tus pantalones. Oiga, jefe, ¿por qué? Está lista la nota. Sí. ¡Túbeles, mi canción! ¡Túbeles, mi canción! ¿Listos para ver al alcalde? ¡No! Otro gran aterrizaje, jefe. Muy bien, abajo. Oigan, ¿en qué necesitamos? 99. Oh, cielos. Este Uber solo tiene una estrella. ¡Alto! ¡Nadie! Con permiso, sí. Por ahí. ¡Ay! Mis dedos, sentú. Damas y caballeros, levantar, lo siento mucho. Manten sus manos para saludar al alcalde. ¡Hola, espíritus! ¿Y quién aquí quiere terminar la huelga? Yo quiero terminar la huelga. ¿Nadie? Entonces, estamos en la misma página. Gracias por aceptar mi invitación. Estamos en un momento clave de esta revolución. Hemos hecho tanto desde que la huelga comenzó. Los humanos ya no nos usan como sus tapetes. ¡Ya! De efecto inmediato comenzaron un retiro sistemático de todos los portales de guardianes en el mundo espiritual. Así que, celebremos nuestra independencia. ¿Dónde están mis perros? ¡Ahí están! ¡Bien, chicos! ¡Bum, bum! ¡Ano! Creo que no debí decir eso. ¡Buen trabajo, gente! Necesitas más trabajo. Pero, lo intentan. Ahora las malas noticias. Uno de nosotros ha roto las reglas yendo al mundo humano. Mi asistente Dean reporta que ha visto a este espíritu usando un portal después de ayudar a uno humano. Este criminal tiene el nombre de... ¡Beket! ¡Ponise! ¡Uy! ¡Tua! Tenías que ser el héroe cuando una anciana cayó y no pudo levantarse, ¿verdad? Bueno, me atrapaste, pero ¿cómo esperas que dejemos atrás todo lo que conocemos? ¡Beket! A esto me refiero. ¿Qué puedo decir? Nunca vas a poder cambiar, así que estás... expulsado. ¿Qué? ¿Me expulsas? Así es. ¡Te largas! Entrega tu túnica de guardián. ¿Qué? ¿Mi qué? Esa es mi ropa, no el uniforme. ¿Qué esperas que haga? ¿Y si no tengo ropa interior? Desagradable. Bueno, es todo suyo, chicos. ¡No! ¡Séguenme! ¡No! ¡No! ¡Cielos! ¡La trenza! ¡Ja! Y... ¿Ya todos están motivados? Entonces será todo por hoy. ¡Hasta luego, queridos! Mira a ese pobre tipo. Nadie merece esto. Lo siento por él, pero las reglas son las reglas. Sabía lo que hacía. Sí, estaba ayudando gente. He sido un espíritu guardián por mucho tiempo. Tenía esperanza de que ayudaría a los humanos para siempre. Supongo que el alcalde tenía razón. Los tiempos han cambiado, pero yo no. Creí que podía esperar, pero no podía ver a gente necesitada y no hacer nada. Estaba siendo rebelde. Supongo que no tengo lugar con los humanos ni con los espíritus. Vaya, mira eso. Olvidé que habían cubierto esa pared. Vamos, amigo. Alguien pintó eso. Representa una gran batalla muy antigua. ¿Qué batalla? La batalla de los espíritus y los humanos contra Nian. ¿Qué? Vean ustedes mismos. Un Nian era un antiguo y malvado cambiador de formas y sus habilidades eran mucho más grandes que las de un espíritu normal. Su ser por poder era infinita. Buscando conquistar el mundo humano y espiritual. Muy fuerte para ser vencido en la batalla, el Nian se dividió en tres partes. Cada pieza fue encerrada en una locación secreta. Vinculado por un sello místico ha permanecido prisionero desde entonces. Pero los humanos han olvidado su historia como el tiempo ha pasado. Que solo al trabajar juntos y confiar en cada uno se pudo vencer a esta maldad que devastó ambos mundos. Se acabó, Shentú. Debemos liberar al Nian. ¿Bromeas? Con el Nian libre. La única forma de vencerlo una vez más será si los espíritus y los humanos se unieran. Siento que te perdiste de la parte de antiguo y malvado. ¿Quieres liberar a una criatura, a un monstruo muy poderoso solo para ayudar a los humanos de nuevo? Es lo más loco que he escuchado. Beckett, ¿cómo encontramos los sellos? Bueno. no debería decirles esto, pero está siendo protegido en el mundo humano. ¿En el mundo humano? Cerca del pueblo de abajo. Tomen esto. Les mostrará a dónde ir. Pero, ¿cómo? Es una hoja que no es obvio. No los detendré, pero este es un camino muy peligroso. Si yo libero al Nyan, Beckett, ¿qué crees que sucedería? Es un gran riesgo, pero tus motivos son puros. Entiendo lo que sientes. Bien mis días hubiera hecho algo para ayudar a los humanos, pero si el alcalde destruye todos los portales, nuestros mundos estarán separados. Ahora es momento de actuar. debes hacer lo que crees que es correcto. Luli, Rain, ¿cómo están? Hola. ¿Qué sopa le gustaría hoy, Tony? Me gustaría... no la vieja sopa. Siempre pedimos la misma cosa. ¡Ya no! Iremos al lugar nuevo de al lado. ¡Vamos! Ah, ese vecino, el señor Rockman. Siempre con sus viejos trucos. ¿Ah? Oye, luces hambriento, niño. ¿Qué tal una hamburguesa inmalteada? Y ten algo de esto. La casa paga. Agranda tu comida y recibe un juguete. ¡Oh, genial! ¡Rom, Rom! ¡Pasa al paraíso del perro caliente! ¡Cuidado, cuidado! Disculpen, podrían mover el camión lejos de mi tienda. Es ruidoso y molesta a mis clientes. Disculpen, ¿les importaría? ¿A qué te refieres con clientes? No me hagas reír. No hay ninguno. Sí, esta tienda está acabada. Si le subo el volumen, este lugar caerá. Sí. ¡Váyanse! ¡Oblíganos! ¡Ya! Sí, ¿Quieres un poco de esto? Por favor, está bien. ¿Ven esto? ¡Ay, quiero tener familia! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Saltamos de aquí! ¡Espera! ¿Es el gracias que recibo? Escucha, Luli, atender la tienda sola es mucho trabajo. ¿No te serviría la ayuda de un hombre? No, gracias. Estamos bien. Solo mira este lugar. No hay forma de que tengas ganancias, Luli. Solo tienes siete mesas. Hay días que no tienes tantos clientes. ¡Oh! ¡Ah! Agua, gas, electricidad, sin incluir los ingredientes de la sopa, los cuales no han cambiado desde la era de los dinosaurios. ¡Genial! Muy bien. Pero estamos en otros tiempos, Luli. Tiempos de... tecnología. Somos vecinos, Luli, y eso es como ser familia. Trabajemos juntos, ¿sí? Piensa en las posibilidades. Déjame comprar tu tienda y no te preocuparás por hacer otro tazón de sopa. Seremos más grandes y nos dará más espacio del que necesitamos. Le llamaré el imperio de Rockman. ¿Le gustaría un poco? ¡Oh, Rain! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está picoso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito agua! ¡Ah! 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 Hola, jefe. ¿Qué tal lo hicimos? ¿Está bien? ¡Denme agua, pañazos! ¡Rápido! ¿Aquí tiene, jefe? Les dije que luciéran rudos. Ambos fueron patéticos. Creí que luciéramos rudos. ¡Dice mis ojos locos! ¡Oigan, chicos! ¿Puedo jugar? ¡Dámelo! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Dámelo! ¡Ya pasa, la! ¡Sacuante! ¡Hola! ¡Miren, chicos! Es la niña pobre de la tienda de sopas. ¡Adiós, perdedora! Escuché que tu mamá no la creyera. Mamá, quiero volver a casa. Ya no me gusta mucho este lugar. Rain, no podemos hacer eso ahora. Le prometimos a la abuela que nos encargaríamos de su tienda y levantaremos este lugar. Este no es nuestro hogar, mamá, ni nuestra tienda. Es nuestra tienda, como lo fue de la abuela, y de la tatarabuela, y de la tataratatarabuela. Pero, ¿y yo, mamá? Ni siquiera tengo amigos aquí. Rain, las cosas funcionarán. Solo dales tiempo. ¡No quiero trabajar, mamá! Tal vez sea tu casa, pero nunca será mía. ¡Odio aquí! ¡Rain! Pobre Rain. El cambio puede ser tan difícil para los humanos jóvenes como para los espíritus viejos. Tomará tiempo acoplarnos esas inspecciones de toque de queda. ¡Hora de hacer unos bocadillos! Hermano, encontraré al Nyan. Bien, pues, mucha suerte con eso. Te guardaré galletas. No quieres ser un guardián real. Un hombre viejo te cuenta una historia y te vas a salvar al mundo de nuevo. Estás atrapado en los días de gloria, amigo. ¿Sabes cuál es mi problema? Galletas. Así que, toma, come una galleta. ¿Sabes cuál es tu problema? No sabes cómo dejar ir el pasado. ¿Por qué no buscas un pasatiempo? Colecciones, tampillas, lo que sea. Solo deja de ser un bebé. ¡Oh! ¡Resilición! ¡Poderoso eres poderoso! ¡Aquí, señora! ¡Vamos! ¡Es muy peligroso! ¡Odio a estos niños! ¡Son como mosquitos! ¡Mosquitos! ¡Oigan! ¡Deténganse ustedes dos! ¡Lo sentimos, jefe! ¡Analiza el grandulón! ¡Ay, no, por favor! ¡Oye! Volveré mañana a medianoche. Ya, pero antes que eso, carta del alcalde. ¡Tiene una estupeta! ¡Oh, oh! ¿Eh? No. Queridos guardianes, por la presente les pido destruir su portal. Si fallan en cumplir, terminarán en... ¡expulsión! Yuley, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Está sucediendo. ¿Qué otras habilidades tienes? ¿Puedo hacer galletas? ¿O pasteles? ¡No! Fuimos hechos para cosas mejores, hermano. Yuley, ya me cansé de seguir sus reglas. ¿Estás rompiendo las reglas? Nunca seré como tú, hermano. Será extremo, pero al menos sé quién soy. ¡Deja! ¡Deja! ¡Diviértete haciendo galletas! ¡Qué de malo con las galletas! ¡Volvimos! ¿Vas a algún lado, amigo? ¿Dónde está tu guapo hermano? ¿Desnudo? ¿Desnudo? ¿Qué es horrible? ¿Qué pasa exactamente? ¿Bailando? ¿Bailando? Sí, calentando. ¿Ahí? No, nada por aquí. Está sacando... ¡Oye! ¿Aquí está? Sí. Nada por aquí tampoco. Seguro que no tienes nada que decirme. Vamos, jefe, ya terminamos. Dos más y luego iré a una fiesta. Fiesta. Oye, arriba y adiós. Deberían irse. Me llevaré ese cartero. ¡Eleje a alguien de tu tamaño! ¡Ups! ¡Mala idea! ¡Ups! ¡Mala idea! ¡Uy! ¡Ups! 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 ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Lindos perros! ¡Ay, no! ¡Una disculpa! ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy Rain! ¿Quién eres? Soy Yulei, gusto en conocerte. ¡Ah! ¡Ah! No eres de aquí, ¿verdad? ¡Ah! No, no soy de aquí. Algo me dijo que no lo eras. Soy un guardián ¿Como un jedi? Supongo, pero estoy en una misión importante ahora Bueno, gracias por ayudarme Toma esto, te protegerá Es muy bonita Lo sabía Tengo cinco minutos aquí y ya ayudé a alguien Creo que estoy en el camino correcto después de todo Pero, no te vayas Lo siento, mamá Rain, estás ahí Estaba muy preocupada No puedo perderte ¿Eh? Wow ¡Wow! ¿Quién se atreve a molestar al gran monstruo del pasto? Invasores no son bienvenidos, pero siempre me agrada verte, Yulei. ¿Golossus? ¡Sí, soy yo! ¡Me vas a romper! ¡Por favor, espera! ¡Un poco más lento! ¡Espera! ¿Qué... qué... qué eres? ¡Wow! ¡Oye, espera! ¿A dónde me llevas? El alcalde me pidió proteger este sello justo aquí. Sería un desastre si alguien lo rompiera. Estoy tan aburrido que aprendí a dibujar. Comencé... con Confucio. ¿Crees que se parecen? Si no quieres estar aquí, ¿por qué te quedas? El alcalde dice que ayudo a la causa, lo que sea que eso signifique. El sello que proteges tiene al Nyan. ¿Eh? ¿Nyan? Nunca escuché de eso. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Espera, Yulei. ¿Por qué estás aquí? Vine a romper el sello. ¿Qué? ¡Increíble! Siempre quise hacer equipo con el gran Yulei. Este trabajo es tan tonto. ¿Qué pasará si rompemos el sello? Oh, el Nyan nos atacará. Claro, claro. ¿Eh? ¿Dijiste atacar? ¿Qué? ¿Qué estás bromeando? Preferiría no ser parte de eso. Bien, como quieras. ¿En verdad tienes que hacerlo, Yulei? Sí, así es. ¡Ah! ¡Estoy tan confundido! ¿Qué hago? Podría dejar a Yulei, romper el sello, pero me metería en problemas. Olvídalo, me contrataron para hacer un trabajo. ¡Ah! ¡Quiño! ¿Saben qué? Al menos pueden decir que lo intenté. ¡Ey! ¡Buena suerte al romper el sello! Y recuerda, si el alcalde pregunta, di una gran batalla. ¡Aaah! Fue difícil de creer que tan gentil criatura pudiera representar un obstáculo para Yulei en el camino al terror y caos del Nyan. Pero no fue un pez. Era un dragón con el poder de secar un río. Pero el dragón necesitaba más que agua para alimentar al Nyan. Necesitaba también una parte de Yulei, su poder e incluso su juventud. ¡No! ¿Qué has hecho, Yulei? ¡Pap Percy! ¿Qué se ha hecho, Yulei? ¡Papachte! ¡No! ¡Papachte! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? Oye, Rain, no hay agua. ¿Sabes algo de esto? No, mamá. Pero estuve en casa toda la noche. En definitiva, no me escabullí al bosque a hacer alguna locura. Muy bien, te veré luego. Voy a la escuela. ¡Adiós! ¡Qué extraño! Tal vez explotó la pipa. No, toda la ciudad está sin agua. Ni siquiera puede bañarme. Te pregunto, ¿a dónde van nuestros impuestos? ¿Verdad? ¿Tienes agua embotellada? No, yo... Bueno, ¿por qué no? Uno siempre debe estar preparado. Tomaré un poco del diachuelo. ¿Qué? El diachuelo está tan seco como una llave. Mira, velo tú misma. Toda la ciudad está hablando de eso. ¿Cuándo sucedió? Nadie sabe. Al parecer fue en la noche. Pero, ¿cómo? ¿Y ahora qué haremos? Bueno, puedes esperar días hasta que el servicio de agua arregle eso. O puedes usar mi reserva. Tengo mucha agua extra que puedes usar a cualquier hora. Gracias, pero no... no quiero causar ningún inconveniente. No, pero yo quiero. Si no podemos ayudar a nuestros vecinos en momentos difíciles, ¿quién lo hará? No te muevas, traeré la manguera. Pero... Ya, 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 ya. Aquí la tengo. Toma. Está bien. Ah, bueno... Qué amable. ¿Otra vez? Quítate del camino, moto. Oye, ahí va el agua. ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Disfrútalo. ¡bey! ¡Huele muy bien! ¡Eso no está bien! ¡Cuidado, tonto! ¡Oiga, yo llegué primero! ¡Yo llegué primero! ¡Vamos! ¡Por favor! Disculpen. Hemos tenido reportes de agua contaminada. Sus clientes parecen estar mal del estómago. No, digo, acaba de pasar. ¿La tienda luce muy limpia a primera vista? Tal vez son los ingredientes que usa. Imposible. No hemos cambiado nada y nunca he tenido problemas antes. La queja contra usted dice que la causa de la diarrea son los ingredientes. ¡Nunca! ¡No puede ser! ¡Nuestra receta tiene cien años! ¡No hay forma de que sea eso! ¿Cien años, eh? ¡Ja! Creo que eso responde nuestra pregunta entonces. ¡Vende sopa podrida! ¡La sopa está bien! Luli tenía razón. La sopa estaba bien. Era su malvado vecino el que estaba podrido. Pero eso no detuvo al Departamento de Salud de cerrar su tienda. ¡Ja! 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 Solo podemos esperar que al final todo se arregle. Está bien, mamá. En las noticias, una gran tortuga chocó con una tortuga voladorada fuera de la ciudad. ¡Fue un desastre tortuga! ¡Colossus! ¿Qué haces aquí? ¡Situ! ¡Tengo malas noticias! ¡Galletas! ¡Juley! ¡Estuve en la tierra! ¡Me atacó! ¿Es una broma? ¡No! ¡Estaba actuando muy raro! ¡Me golpeó contra una roca! ¡Creí que necesitaba saber! ¡Pero! ¡Mi! ¡Tengo que irme! ¡Por favor, no le digas al alcalde! ¡Ay, por favor! ¡Al menos dime cómo saben! ¡Estaban deliciosos! ¡Juley! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No puedo creer que voy a hacer esto! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Juley! Este lugar es un desastre. Ha pasado mucho desde que usamos estos portales. ¿Quedan carteles de nosotros? ¿Qué rayos? ¡Oye! Aquí debe ser. ¿Dónde estoy? ¡No de nuevo! ¡Juley! ¡Juley! ¡Atrás! ¡Todos ustedes! ¡Juley! ¡Atrás! ¡Sentados! ¡Quietos! ¿Quieren? ¡Les daré premios! ¡Fuera de aquí! ¡Vayan a espantar gatos! ¡Volviste! ¡No eres él! ¿Dónde? ¿Cómo? Gracias. Oye, ¿quién te dio? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Es un regalo de un amigo. Tal vez no lo conozcas. A menos que también seas un guardián. ¡Vamos! Estoy en una misión. Oye, espera. No hablas mucho, ¿verdad? Le pagaremos al inspector de salud por una visita. Por favor, déjenos abrir nuestra tienda de nuevo. Por favor. ¡Te reconozco! ¡Oh! ¡Guau! ¡De la competencia de baile de Halloween! ¡Debes recordar mi increíble disfraz! ¡El de pavo real que usé esa noche tan increíble! ¡Ya! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué le pasa? ¡Guau! Creo que piensa que soy alguien más. ¡Guau! 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 Muy bien. Más tarde, volveré a la tienda de nuevo. Si pasan la inspección esta vez, les dejaremos reabrir su tienda de efecto inmediato. ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que decirle a mamá! ¡Oye, espera! Mamá, adivina qué. El inspector de salud volverá. Si pasamos, abriremos de nuevo. ¿Qué? Y él es mi amigo. ¿En serio? Nos ayudará a limpiar. ¿Verdad? ¿En verdad? ¡Qué amable! Pero sin esa ropa. ¡Oh! ¡Ah! Tranquila, señorita. ¡Guau! ¿Qué? Está mejor. ¡Qué amable por ayudarnos a limpiar! Toma. ¡Ah! 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 Eres tú, el del cartel. Son los carteles de los espíritus de la abuela. ¿Espíritus, eh? ¿Me recuerdan a alguien? Son espíritus guardianes. ¿Qué hacen los espíritus guardianes, mamá? No lo sé. Creo que solo son fantasía. Pero tu abuela creía que eran reales. Me contaba historias de cómo nos miraban todo el tiempo. ¡Guau! ¿Los guardianes de las puertas son tan poderosos? Siento mucho eso. ¿Estamos listos? ¿Qué? 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 Los besos volados no afectarán mi decisión. Huele bien. Ahora pueden reabrir su tienda. ¡Ay, no! ¿Qué? Parece que viene de la cocina de Rockman. ¡Qué asco! ¡Te atrapamos! ¿Por qué? ¡Vengan, vengan por aquí! ¡Entren! ¿Crees que ganaste? ¡Ya veremos! ¡Entren, entren, entren! ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestra tienda! Aquí tiene su sopa, señor. ¡Hola! Ahora le atendemos. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Ayudé a los humanos y me sentí muy bien. ¿Estuve equivocado todo este tiempo? Muchas gracias por tu ayuda. Un placer. Bueno, Rain, terminé mi trabajo. Ah, sé quién eres, Shentu. ¿Por qué dices eso? Eres un guardián del cartel. Yulei, ¿y tú? ¡Bien, bien! Tienes toda la razón, pero tengo que encontrarlo. ¿Tienes idea de dónde está? ¡No! ¡Tengo que averiguarlo! ¡No! ¡Paraенное! ¡Road! ¡Sí! Entraste a un área prohibida Debes irte, de inmediato ¿Qué? ¿Bloom? ¿Eres... ¿Yulei? Estás aquí ¿Viniste para la clase de baile que te prometí en el festejo del alcalde? ¿Él te mandó aquí? Fue para ti En verdad nunca te importé antes ¿Por qué de repente ahora te intereso, Yulei? ¡Yulei! Luzes viejo ¿Qué le pasa a tu cara? Rompí uno de los sellos ¿Un sello? Sí, justo como ese ¿Por qué harías eso? ¿Por qué proteges el sello? Bueno, es un trabajo Los humanos ya no quieren que los protejamos ¿Puedes adivinar? No están interesados Te equivocas Por eso vine Hazte a un lado ¡Yulei! ¡No seas tan grosero! No puedes romper el sello mientras lo cuido Si lo haces mientras estoy aquí, yo... ¡Perderé mi trabajo! Y me enojaré ¿Y? ¿Y qué? Yo... ¿Y qué? Deja de pensar en ti ¿Podrías pensar en los otros espíritus? Lo que quieren ¿Cómo se sienten? Todo es sobre ti, Yulei Lo que Yulei quiere Lo que Yulei cree que es lo mejor Pero el mundo no gira a su alrededor ¿Quién te crees para decidir lo que es mejor para los demás? El que decide hacer algo Ahora atrás ¿Qué pasa? ¡Gajos! 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 Prometo que lo que hago está bien. ¡Juley! No me gusta correr. Necesito mejores zapatos. ¡Oye! ¡Mira ahí! Juley, deja de intentar cambiar el mundo. ¡No! Tú... rompiste el sello. ¡Juley! ¡Juley! ¡No! ¡Bloom! Algo está... llamándome. ¡Cuidado! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Juley? ¿Estás envejeciendo? ¡Juley! Van dos sellos rotos, hermano. Solo queda uno. Olvida ya los sellos. Mírate, Juley. Es el precio que debo pagar. ¿El precio? ¿Y el precio que los demás tienen que pagar? ¿Eh? ¡El mundo está de cabeza, Juley! ¡Tienes que detenerte! Rain, dile. ¿Cómo tuvieron que abrir las presas para llenar el río? Tienes razón, Juley. El agua se agotó. Casi cerramos la tienda. ¿Cómo es posible que no veas lo que estás haciendo? ¡Vas a destruir al mundo! ¡Tienes que detenerte! No. No lo haré. ¡Alto! ¡Por favor! ¡Juley! Ahora que el segundo sello estaba roto, Rain y Sheintu sabían que se quedaban sin tiempo. ¿Quién sabía qué catástrofe sucedería si se rompía el tercer sello? Tenían que detener a Juley de romper el sello final. Necesito esto. ¡Oye! ¡Es mío! Te pone en peligro. Se supone que me protege. Cuando mi terco hermano intente romper el sello final, lo necesitaré para encontrarlo. ¡Devuélvelo! ¡Déjame tomarlo, Rain, por favor! ¡Es mío, no tuyo! Lo siento, Rain. ¡Oye! ¿Shintu? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Esto no luce bien. ¡Ay! Definitivamente no está bien. Te traeré de vuelta, amigo. Abuelo, ¿podemos volver al lugar donde hiciste popó en tus pantalones? ¡Ah, no! Fue algo que... Desayuné ese día. ¡Oye la sopa! ¿Reina? Sí. Otro más, por favor. ¡Gracias! ¡Enseguida! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Disfrútalo! Oye, ¿qué es eso? No lo sé. Tal vez es una nueva receta. Me pregunto qué lo hace rojo. ¡Espera! ¡Abuelo! ¡Esta es la mejor sopa! ¡Oh! ¡Quiero más! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah! Ah, wow. Luli, esta sopa me revive. Me recuerda a tu madre. Tan dulce y picante. Dos más, por favor. Sí, para mí también. Yo también. Igual. Yo quiero otro. Otro más, por favor. Gracias. Sí, Rain. Esta nueva sopa de pétalos es un gran éxito. Pero, mamá, no hay... ¿Cuál es el problema, eh? Deberíamos celebrar. Es el mejor día en la tienda en años. Pero ya usamos todos nuestros pétalos y ya no tenemos. Conseguiremos más. ¿No sabes que los pétalos crecen de los árboles? Ya no hay pétalos, mamá, como Shentú. ¿Eh? ¿Dijiste Shentú? ¿Se fue sin despedirse? Lo siento, Rain. El mundo está lleno de otros sabores, Rain. Tal vez es tiempo de que hagamos las cosas algo diferente. Pero, mamá, ¿en verdad quieres cambiar la receta familiar? Sí. Ha estado en nuestra familia por casi 100 años. Es la receta original de la tatara tatarabuela. Lo sé. Pero el mundo siempre cambia. Y los sabores también. Así que cambiaremos. ¡Bien! Así que hicieron lo que la abuela no hizo. Cambiaron la receta. No todos los resultados tuvieron éxito. O incluso comestibles. Pero una persona que nunca comete errores, nunca intenta algo nuevo. Y así es como se descubren las mejores cosas. ¡Claro! Rain, ayúdame. Aquí tienes. Otra, por favor. ¿Qué van a ordenar? ¿De todo? Rain, otro plato. ¡Claro! ¡Oigan, tontos! ¡Pónganse a vender! ¡A vender! ¡El sello final debe estar en ese edificio! ¿Qué es esto? Esas estatuas y carteles, todos lucen como yo. Pero tienen cientos de años. Es el pez del primer sello. Ese es el segundo. ¿Cómo es posible? ¿Quién hizo esto? ¿Te agradan? ¿Ah? Los hice para ti. ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? Oh, un hombre viejo. ¿Y cómo me conoces? ¿Cómo no conocerte? El gran Yule. Aunque parece que tus días de gloria se quedaron atrás. Solo mírate débil y solo. Incluso tu hermano te abandonó. Para tu suerte vine a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo queremos lo mismo. Que el Nian sea libre de nuevo. Pero cuando libere al Nian, uniré a todos para vencerlo. Claro que sí. Ahora prepárate a comenzar a sentir los efectos de romper los sellos. Un espíritu más bajo ya hubiera sido consumido totalmente. Deberías tener el honor de que el Nian te eligió. ¿Dices que el Nian me eligió? Su receta secreta debe estar en algún lado, lo sé. ¿Qué? Sopa vieja. Veamos si este pequeño ingrediente es un éxito cuando explote en todas las paredes. No tan rápido. Vi lo que hiciste. Le diré a mi mamá. Entonces te callaré. Soy un espíritu guardián. Pero también un hermano. Si salvar al mundo significa todo para Yulei, que así sea. Estoy listo y preparado. ¿Romperás la ley? ¿Pero qué? Te atrapamos. Aquí está su pipa mágica. ¿Y? ¿Hoy encontraste mi traje? Gracias, Dean. Sabes que siempre pierdo las cosas, solo seré... ¿Es tu traje? ¿Acaso se encogió? ¿Es tu ropa interior? Sí, mentiroso. Está en la mirada. Ya estabas en la mirada. Tu última oportunidad, Shentu. La última. Dime dónde está ahora. O ambos serán expulsados, expulsados del mundo espiritual para siempre. Por tu bien. Ya nadie cree en los espíritus guardianes y estos tontos carteles. Estás acabado. Sí, estás acabado. Tú estás acabado. ¡Fuera! ¡Deprisa! ¡Huele! ¡Huele! ¡Deprisa! Por favor, discúlpenos, poderoso gigante. Lo sabemos muy bien. No tenemos sueños. ¡Yensi! ¡Métete ahí, hermosa resbalosa! Esto lo pondrá pegajoso. Está bien. Está muy bien. Bien, bien, Yomi. Métete, métete, métete. Bien. Por lo de nuevo, el portal debe funcionar. Portal, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Ahora la gente pega carteles? Digo, no sé cuál. ¡Rain! ¡Ay, no, no tiene caso! ¿Qué tiene? Dímelo ahora. ¿Me lo dirás ahora o pagarás, querida Rain? ¡Nunca! ¡Oh, lo harás! ¡No, no lo haré! ¡Ja, ja, ja! Creo que sí. ¡Piénsalo de nuevo! ¡Rotman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo entraste aquí, grandulón? ¡Soy guardián! ¡Ve a ducharte! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Sabía que vendrías. Estaba segura de que me salvarías de nuevo. Rain, digo, solo soy un humilde. Claro que lo haría. ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Es un ley! ¡Vamos! ¡Siento que puedo correr dos kilómetros! Basta de juegos mentales. ¿Dónde está el tercer sello? El Nyan es un ser antiguo y sabio. Te ha estado viendo por mucho tiempo. Y ha estado más cerca de ti de lo que crees. Incluso con la mayor parte de su poder sellado, te ha guiado hasta aquí. Justo como a mí. Ahora te está dando esta oportunidad. ¿No es lo que querías? ¿No es lo que querías? Sí. Si es así, Yulei, adelante. ¡El sello está aquí! Yulei al fin se dio cuenta del efecto devastador de toda la destrucción que causó. Con cada sello roto, perdió parte del espíritu en él mismo. ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Ya vete! ¡Ve a casa, Yulei! Eres justo como tu hermano que come galletas. Sin él, desanimándote todos estos años. ¿Quién sabe lo que ya hubieras logrado? ¿Qué estás esperando? ¡Acábalo! ¡Yulei! ¡No lo hagas! ¡Yulei! ¿Quién sabe lo que está pasando? Por favor, escúchame. Lo que estás haciendo no traerá de vuelta al pasado. Pero también me equivoqué. El mundo necesita guardianes como nosotros. Rain te necesita. Yo te necesito. Por favor, vuelve con nosotros, hermano. Pero... ¿Y el último sello? Tenías razón sobre mí. No tengo lo necesario para romper el sello. He sido tonto y egoísta. ¿Qué clase de espíritu guardián actúa así? ¿Qué? ¡Oh, Julei! ¡No olvides tu espada! Chentú, ¿qué has hecho? ¡Corre! ¡El tercer sello está roto! ¡Bienvenido, Nian! ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bienvenido, Cielo! Yulei, me diste esto para protegerme. Ahora tú lo necesitas. Rain. 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 Eso. Chicos. ¿Chicos? Rain. ¿Yulei? Chicos. No. ¿Qué fue eso? Espera. ¡Es nuestro hogar! ¡Nuestro hogar! Rain. Rain. ¿Qué sucedió? Lo arreglaré. Lo prometo. ¡No! Rendí. Para ti. Para ti. No es una coña. De verdad, mucho gusto. Piña en����. Oh, Dios mío. ¡Oiga, gente! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡Espera! ¡Suéltalo, malvado! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Mamá! ¡Te tengo, Red! ¡No dejaré que nada malo te suceda! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Le tiene miedo a los cohetes! ¿Eh? ¡Todos, escuchen! ¡Vayan por los cohetes! ¡Vamos! ¡Atrás, malvado! ¡Oye, Nian! ¿Quieres un poco de mí? ¡Ay, no! ¡Sálvense! ¡Váyanse sin mí! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, lo siento! ¡Mírame! ¡Atrás! ¡Disculpen, bebés voladores! ¡Nos serviría su ayuda! ¡Nos llaman bebés poderosos, sí! ¡Abajo, chicos! ¡Esto vamos, personas! ¿Y...? ¡¿Lo haremos?! ¡Oh! Tal vez debemos pedir algo de refuerzos. ¿Ah? He creado este monstruo. Creí que hacía lo correcto. Exacto, pero me equivoqué. No, Yulei, no es tu culpa. Fue el Nian, te controló desde el inicio. Aún podemos arreglar esto, lo que sea que haya hecho mal. Aún soy un protector, un espíritu guardián. ¡La caballería llegó! ¡Llega! ¡Sineral! ¡No me cohetes, hombre, Ariel! ¡Oh, sí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Los bebés poderosos lo hicieron de nuevo! ¡Oh, sí! ¡Yulei, mira! La piedra. Es el corazón del Nian. ¡Ay, qué estúpido árbol! Tengo un plan. ¿Crees poder hacerlo? ¿Contigo y los monstruos? No hay problema. Si podemos llegar a esa roca, destruiremos al Nian para siempre. Bien, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco más, un poco más. ¡Alto! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Set! ¡Ataca! ¡Ahí va! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Sento! ¡Sento! ¡Ahora! ¡Hago! ¡Ay, no! ¡Está viniendo hacia nosotros! ¿Qué pasa ahora? ¡Qué terrible! ¿Por qué nos castigaron? Espera, la caja musical de Rain. ¡Yolens! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Yolens! ¡Yolens! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!